hola qué tal qué pasa cómo lo lleváis yo aquí estoy otra vez en otro vídeo más sobre cosas que hacer durante la cuarentena para no matar a tu familia los que ya me seguís ya sabéis que es broma que es un canal de fotografía pero los que me están viendo por primera vez estarán pensando por fin en el canal que estaba buscando pero no no va de eso va de fotografía como veis estoy en una localización un poquito feucha porque estoy en casa estoy en el tejado del edificio porque no se puede salir de casa y aunque normalmente hago fotografía de paisaje pues ahora estoy haciendo más retrato y eso y el vídeo de hoy trata sobre una pregunta que me hacen bastante que es cómo hacer que el fondo salga desenfocado o borroso cuando haces un retrato entonces voy a explicar cómo lo hago yo estoy aquí con mi novia y mi hijo ella va a ser mi modelo y él va a gastar un poco de energía para que deje de morder los muebles y los zapatos ya en casa y nada tengo aquí la sonia 5100 y un sigma 30 milímetros 1.4 vale voy a utilizar una lente fija no voy a entrar en distancias focales ni nada simplemente voy a explicar lo más sencillo cómo conseguir que el fondo salga desenfocado voy a hacer también unos esquemas unos dibujos súper bien hechos ya lo veréis para explicarlo un poco mejor de cómo hacer que el fondo salga desenfocado y ya está vamos a ello para hacer la primera foto no me voy a poner ahora aquí con luz y composición ni nada simplemente voy a hacer esto rápido porque además está empezando a llover por supuesto y nada voy a hacer la primera foto lo voy a hacer a f8 vale y a partir de ahí pues os voy a explicar un poco cómo hacer que el fondo salga desenfocado y eso fijaos también en las distancias aquí en el suelo entre yo la modelo y el fondo vale así que vamos a hacer la primera f8 bueno os comento muy rápidamente lo que estoy haciendo tenemos aquí la cámara f8 vale aquí tenemos a la modelo ya os he dicho que dibujo súper bien y aquí tenemos el fondo vale fondo y aquí simplemente pues los rayos de luz vienen así vale ya f8 tenemos una profundidad de campo que lo voy a marcar aquí en rojo vale esta parte de aquí roja sería la profundidad de campo todo esto estaría en foco vale profundidad de campo esto es una p vale y aparte de las distancias que os estaba diciendo que hay que mirar son entre yo y la modelo distancia d y entre la modelo y el fondo distancia x ahora la primera manera de hacer que el fondo esté más desenfocado es sin cambiar las distancias simplemente abrir más el diafragma de f8 voy a pasar a efe 1.4 vale pues ahora simplemente lo que voy a hacer manteniendo las mismas distancias voy a aumentar vale a f14 la modelo sigue aquí y el fondo pues sigue aquí vale y aquí tenemos esto y entonces haciendo esto ya la profundidad de campo se reduce bueno pues aquí tenemos la de f8 vale y lo he hecho con el fondo así bastante feo porque me interesa que hayan cosas en el fondo para que podáis ver el desenfoque vale entonces si hago zoom aquí veréis que aquí la lámpara tiene bastante detalle se puede ver los hierros y todo y en cambio en la que está hecha a f 1.4 que es esta de aquí si hago el zoom vale veis que el fondo es mucho más borroso esto solamente cambiando la apertura de f8 aquí a f1.4 fijaos como de borroso está el fondo vale ahora lo que voy a hacer es manteniendo la apertura igual a f1.4 voy a cambiar las distancias lo primero que voy a hacer es acercarme yo más a la modelo o sea ahora lo que he hecho es acercarme a la modelo esto es f1.4 la modelo está aquí el fondo está aquí y lo que he hecho es acercarme a la modelo lo que se consigue con esto es pues que la profundidad de campo sea también todavía más pequeñita todo esto en azul estaría fuera de enfoque vale toda esta parte de aquí estaría no enfocada borrosa entonces aquí lo que estaría cambiando sería esta distancia de vale la estoy cambiando la estoy reduciendo ahora cogemos la que yo me acerco a ella reduciendo la distancia de vale aquí seguimos fijándonos aquí en la lámpara está de aquí atrás la luz vale veis que aquí está muchísimo más borroso todavía aquí se puede ver un poco aquí la línea del metal que la lámpara aquí no se ve nada está totalmente borroso qué pasa que aquí hemos cambiado el corte de la modelo ahora como veis eso lo que hace es que cambia la composición entonces si quiero mantener la composición y mantener el corte de la modelo lo que voy a hacer es en lugar de moverme yo hacia la modelo nos vamos a separar los dos del fondo esa sería la otra forma de hacerlo aumentar la distancia x a tener el fondo lo más alejado posible teniendo el fondo en la misma parte para no modificar la composición lo que hago es que tanto yo como la modelo nos alejamos del fondo esta distancia x de aquí lo aumentamos yo me pondría aquí f 1,4 y de esta forma pues tendríamos una profundidad de campo también cortita y todo esto desenfocado entonces si comparamos estas dos que son el mismo plano las dos aperturas a f 1.4 pero vemos también que al alejarnos del fondo pues el fondo está mucho más borroso aquí en el marco de la puerta los cables todo está mucho más borroso vale y esas son las maneras en las que puedes hacer que el fondo salga más desenfocado vale una abriendo más la apertura el diafragma del objetivo 2 acercándote tú más a la modelo y 3 alejándote del fondo dejar que el fondo esté lo más lejos posible y bueno pues eso ha sido todo ha sido bastante rapidito bastante sencillo si tenéis alguna pregunta o lo que sea me lo dejáis abajo de los comentarios tengo pensado hacer algún vídeo más aquí en esta terraza de lujo que tengo alguna idea por ahí para hacer porque vamos a estar en casita bastante tiempo así que nada cuidaos mucho no salgáis de casa y nos vemos en el siguiente hasta luego